Hey que pedo vatos como estan pero que esten, a ver vamos a ver fair mario otra vez vamos con el devil tripas pe pa 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 para 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 ok vamos a ver ah perdón el mouse siempre estorba ahi wey no mames ok aquí vamos no que pasa si no me mataba y anda pues no puedes confiar en estos pinche fave que hay aca atras si puedo si puedo si puedo bueno no puedo ya saben que no todo lo que parece will fall down too a ver a ver no 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 hay nada uy uy se iba a pisar ahi donde estan los clavos uuuuuuuu aaaah ok nooo iba bien ok vamos a darle duro aqui pinche mario a ver ponte trucha eh nooo se me olvidio de hacer teme jeje no esperate no hagas eso pinche mario wey esas pinches caritas las no de nada se las andan de abajo de pendejo no puede no estoy puedo cabron esperate esa guay no puedo wey ya 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 la ya 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 lo que esta pasando aqui wey hui hijo tu puta madre wey por que no pueda pasarlo No, no, si no, me mata Se mató, puta A ver Uh, mi infartito ahí No mames, ¿es en serio? En puro medio tengo que estar ahí Chinga tu madre ¿Por qué no sale volando este vato? No, 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 ¿verdad? Es un pinche fontanero estúpido ahí Buscantando a la princesita, ¿verdad? ¡Mamá! Hijo de tu pinche madre, güey Es que me trae una cerveza, ando Uh Ay, mamá, ay, mamá Checkpoint, checkpoints, y para abajo, y para arriba No, eres para arriba Chinga, mamá No, 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 no Quédate en el medio Uh No, 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 no No, puta cúrate la bajea el vehículo que pez si no lo toque ahí sal de la agua voy a sobra pa' llegarle te vas a amar bombas for entertainment cae pero como le paso pues ay no mamá mira mierda por donde paso para arriba que era arriba caca 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 tumba caca mierda uuuh no porque te bajas hombre pinche vato es en serio vamos para acá hasta que se venga el puti este venga se puti a la madre esos vatos están bien emputados que les pasa eh no 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 aaaaaaa tan cerquita y tan lejos aaaaaaa ok ya se como se ve ok venga se se va a ir a tan emputado venga venga se no mario ya se que te gusta aplastar esas manes pero no las hagas 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 No, no las hagas No, me la pelas Sí, tú, güey, que estaba viendo este pinche video O sea, I killed you No, mamá, 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 mamá No es cierto, cabrón Yo la gente me mató Bueno, ella me mató ¿Qué? Porque me andan trolleando, eh Me están jugando a un juego ahí Rápido, espérate Me estoy matando yo solo, hombre, qué pedo A ver, aguanta vara ¿Por qué estás jugando? ¿Por qué estás jugando a este güey? Mira Me mata ¿Por qué estás jugando? ¿Youtube de negra? ¿Neta? Sí Te guas ¿Es tan serio? Y bueno, gente Hasta aquí el video de Unfermario O sea, ese nivel no tenía chiste O sea, qué pedo ahí, güey Y bueno, hasta aquí los voy a dejar y... Me apoya a tu zap, pues Mi galleta no estaba aquí está, eh No, 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 no me siento ligado de... De este juego, si... Si me animo, es que... Estas me estresando, no me... Es que es la del... Gracias por ver el video.